A continuación los invitamos a conocer el pronóstico del tiempo de la tarde en las diferentes regiones del país. Las lluvias del Caribe se concentrarían en sectores de Córdoba, Sucre, Atlántico, Magdalena y La Guajira. Mientras tanto, el archipiélago de San Andrés y Providencia mantendría el cielo semicubierto y el tiempo seco durante la tarde. Precipitaciones de diversa intensidad se prevén en el departamento de Chocó, así como en el occidente de Valle del Cauca y Cabo. Por otro lado, Antioquia, Eje Cafetero, Los Santanderes, Tolima y el occidente y norte de Cundinamarca y Boyacá esperan una tarde lluviosa. En el resto de los Andes se anuncia un cielo semilublado. Lluvias y probables tormentas se anticipan en el centro y oriente de Meta, Casanare, Arauca y en amplios sectores de Bichada. Las lluvias de la Amazonía podrían llegar con tormentas aisladas y se esperan en Putumayo, Guaviare, Amazonas y en amplios sectores de Guainía y Baupés. También la capital del país podría presentar lluvias y tormentas durante la tarde. Por lo demás, en la ciudad se calcula tiempo seminublado. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en Casanare por inundaciones a la altura del municipio de Tauramena. Atención en Antioquia por el aumento de los niveles en los ríos Grande, Currulao, Turbo, Arcoa y Guadualito a la altura de Turbo. Alerta naranja por probabilidad de incendios en zonas de Magdalena y La Guajira. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en Tolima, Santander, Nariño, Meta, Chocó, Caldas, Bolívar y Antioquia. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¡Gracias! ¡Gracias!